El fin de semana pasado el físico-culturista Carlos Alberto Giraldo participó en la clasificatoria panamericana que se realizó en Guatemala. El joven se trajo el subcampeonato para Colombia. Muy buena, muy buen nivel del cual hay en todo a nivel Centroamérica. Estuvo muy reñida, bastante reñida, tanto que pensé que no podría quedar dentro de los tres primeros en el podio. Me motivó el poder llegar a clasificar a los Juegos Panamericanos Olímpicos que van a ser el próximo año. Giraldo expresó cómo vivió la experiencia de representar al país en competencias internacionales. Muy buena porque gracias a Dios es una experiencia de la cual no todo el mundo tiene ese beneficio y nos ha tocado ir a países del cual la gente es muy amena, es muy buena, muy tratable, muy sociable. Nosotros estamos, digámoslo así, muy bien plantados porque solo fuimos cuatro competidores y de los cuales tres trajimos podio. Entonces es un beneficio muy grande, aparte de que en Colombia no habían salido hacia ese nivel y nosotros estamos muy bien representados a nivel de físico, culturismo y fitness. El deportista se prepara para las competencias que se realizarán el próximo año en Perú con la expectativa de traer más medallería a Barranca Bermeja y Colombia. Si Dios permite, ya vienen los Juegos Panamericanos Olímpicos, del cual el campeonato anterior fue clasificatorio también para ese evento, del cual pues lógicamente todo competidor, todo deportista quiere llegar a ganar una medalla olímpica.